suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos Getafe 0, Barcelona 0 auténtico atraco al Barça y auténtica vergüenza mundial pero primero vamos con el resumen del partido el Barcelona empezó controlando el partido y no tardó en generar peligro ocasión clara de Ilka Ekundogan que fue anulada por fuera de juego me ha sorprendido ver por cierto ver a Araujo jugar como lateral derecho y no como central sobre todo después de sus molestias físicas jugando de lateral en el último partido que jugó el Barça en el camper contra el Tottenham el Getafe tuvo también una ocasión clara que falló Dimitrovic pidiendo un penalti prácticamente inexistente después el Barça tuvo otra ocasión de remate de cabeza de Lewandowski pero la jugada fue anulada otra vez por fuera de juego el Barça siguió con el control del partido y el Getafe jugando al contragolpe tiro de falta muy peligroso de Rafinha tras una fantástica jugada del brasileño por la banda izquierda por cierto la agresividad del Getafe fue notable bastante notable codos a Lewandowski cada 2 por 3 el Getafe a lo suyo defensa de 5 a veces de 6 y de 7 y a contragolpear después vino un tiro fantástico de Oreo Romeo que salió desviado por muy poco los jugadores del Getafe continuaron con su agresividad codazos de rojas clarísimas y el árbitro de hoy que luego vamos a hablar de él mirando para el otro lado de su esbrino una ocasión del Getafe disparo de Iglesias que paró Ter Stegen sin problemas otra ocasión clarísima de Rafinha tras un desmarque del delantero brasileño que paró el portero del Getafe con mucha dificultad y Oriol Romeo otra vez espectacular al menos en la primera parte después vino la roja Rafinha que se equivocó cayó en la trampa de las provocaciones de los jugadores del Getafe es que Rafinha no tiene por qué caer en esas provocaciones se equivocó claramente Rafinha es un jugador ya prácticamente titular y hoy ha perjudicado al Barcelona no tiene por qué caer en la trampa de esos jugadores que tenían un plan desde el principio que es dar patadas y patadas y provocar y cortar el juego del Barcelona ya sabemos cómo es el Getafe de Bordalás y Rafinha en mi opinión la ha cagado hoy y bastante por cierto Rafinha en mi opinión fue el mejor en la primera parte hasta que llegó la expulsión y así terminó la primera mitad con 10 minutos de descuento en la segunda parte cambio de Abdel por Christensen y el Barcelona controlando el partido con 10 o sea con 10 el Barcelona y el Getafe no tuvo las agallas de atacar o sea estaban con 11 y siguieron con lo mismo defendiendo con 10 poniendo el autobús patadas codazos etcétera con el permiso del árbitro de hoy y no tardó en llegar la primera ocasión de Abdel por asistencia de Pedri después vino una falta peligrosa sobre Araujo en mi opinión podía haber sido claramente una roja el árbitro enseñó la María que era la segunda del jugador del Getafe y el equipo madrileño pues se queda con 10 ahí volvió el dominio total del Barça en el minuto 69 expulsión de Xavi para mí una de las grandes polémicas aparte del último del penalti Araujo como una catedral que luego vamos a hablar de él esta es una una de la de las polémicas aparte del penalti la Min Jamal entra en el minuto 75 el chaval pues en mi opinión jugó bastante bien por Euromeu en el minuto 78 entrada de Ansu y Gaby por Pedri Gundogan que en mi opinión no han jugado un buen partido yo creo que que el Barça tiene que esperar más de estos dos jugadores en mi opinión Pedri y Gundogan han jugado un partido bastante flojo bastante flojo el partido siguió igual luego vino la asistencia de Alameen para Ansu que era la mejor ocasión de la de la segunda parte el disparo el disparo se fue por muy poco encima del larguero y ya en el final del partido minuto 10 pues vino la gran polémica penalti como una catedral Araujo casi le rompe del tobillo y el árbitro del Bar encima avisa a este árbitro de hoy malísimo un árbitro malísimo en mi opinión no tiene nivel ni de segunda división pues se va a ver en la pantalla del Bar y se inventa de que el balón tocó en la mano de Gabi en este caso o sea que una mano que solamente la vio él es que yo no he visto mano en ningún momento vaya vergüenza de arbitraje un auténtico atraco al Barcelona yo no sé si este árbitro es madridista o no me lo o no me lo puedo explicar es que no me lo puedo explicar saca a Rafinha Corroja merecida se equivocó vale perfecto te lo compro pero la agresión está a Ilka y Gundo Gann codazo en el estómago que deja cao al centrocampista del Barcelona nuestro centrocampista sin poder hablar y no ha recibido ese jugador ni amarilla y el Bar no le avisa bueno dicen que el Bar en este caso no lo tiene que avisar te lo puedo comprar también pero él no lo ha visto el Inier no lo ha visto ni a María ha recibido por ese codazo en el estómago que ha dejado cao a nuestro centrocampista y luego echa a Xavi de manera injusta si Xavi no ha dicho absolutamente nada no hay ninguna prueba de que Xavi haya faltado respeto al 4 árbitro ninguna ni una ni una grabación y viene y lo echa y luego ya el penalti clarísimo Araujo que lo ha visto todo el mundo y encima el árbitro del Bar rectifica lo llama porque cree que es penalti mira la jugada y se inventa la mano de Xavi porque ya ya lo tenía decidido no pitarlo si él lo ha visto en directo ha visto el penalti en directo seguramente porque estaba a 4 metros de la jugada y hace el papel de que como si lo va a ver si ya lo tenía en la cabeza que no lo va a pitar y se inventa la excusa de la mano que no hay ninguna prueba de la mano el balón le golpea del pecho en el pecho ni le roza en la mano en el pecho le golpea eso sí también hay que hacer autocrítica hoy Xavi no solamente Xavi Xavi y algunos jugadores no han dado la talla Xavi tácticamente en mi opinión ha caído la trampa del Getafe no ha visto ninguna táctica ninguna combinación ninguna y hay jugadores que no han dado la talla no han dado la talla hoy Gundogan no ha dado la talla te lo puedo comprar se tiene que adaptar pero Pedri no se lo ha visto hoy yo no he visto a Pedri Lewandowski vamos tenía que hacer un poco más Lewandowski aunque tiene también excusa le han dado patadas por todos los sitios y luego Rafinha ya la cagada de Rafinha vamos eh para tirarle de la oreja para que Xavi le tire de la oreja total esto ha sido todo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video